El rastrojero Espectacular este rastrojero en el estado en el que está Qué grande, prestando servicio con caja térmica Hoy cuando di una vuelta, pasé y ahora se me acercó el propietario, Cristian Vázquez Hola, qué tal ¿De dónde sos? De Pilar ¿Y cuánto hace que tenés este rastrojero? Hace un año casi ¿Hace poquito? ¿Y dónde lo conseguiste así? En Pilar ¿Y trabajaban ahí en Pilar con este rastrojero? Sí, sí, lo usaban a veces para laburar ¿La caja para qué la usás ahora? No, para nada ¿Para nada? ¿Qué es lo que andás necesitando? ¿Una luz de giro? Sí, la luz de giro A ver, solidaridad ¿Quiénes son los que venden los acrílicos como este? Que Cristian los necesita Ya vamos a ver de la gente de las casas de rastrojeros a ver si lo encontramos Pero aparte, tiene todo Las tazas Perfectamente pintado el chasis ¿Lo podemos abrir? Sí A ver Espectacular el estado Realmente Es viajar en el túnel del tiempo con este Sí Este es como el volante que le regalé ayer a Omar Gentile Ahí te llevas el cartoncito para agarrar y armar el rastrojerito ¿Por qué compraste rastrojero? No, porque me gustaba ¿Nunca había rastrojero en tu familia? Sí, antes teníamos uno ¿De quién era? De mi viejo Ah, vos sos el papá ¿Vos tenías rastrojero? O sea que vos lo contagiaste a tu pibe Tuvimos uno ¿Para qué lo usabas el rastrojero? Para nada también, para pasear ¿Nada más que para pasear? ¿Y cuántos años lo tuviste? No, lo tuvimos como 3 o 4 años ¿3 o 4 años? Muy bien Pasaste un poco la rastrojerita y a tu hijo Pero la verdad, felicitaciones muchachos Los espero en otro encuentro ¿No los conocía? Sí ¿A ninguno? ¿Por qué viniste? ¿Cómo te enteraste? No, vi en el galpón de rastrojero y vinimos Muy bien Bueno, felicitaciones entonces Gracias Gracias por haber venido con esta máquina Sí, a ver, bueno En vez de hacer el cierre Del video iba a ser ese Pero Estiramos un poquito más Un uso normal Tierra como siempre ¿Cómo arranca en frío? Ah, ando bien A ver Maravilloso 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 Como suena esto Cantidad de kilómetros No tenés ni idea No, ni idea Un escarabajo Me encantan ¿Y por quién es causante De que piden boludeces ahora? Usted, con el galpón de rastrojero Dele en manija nomás Dele en manija Después Un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve Comprar un rastrojero Dele en manija nomás No tenés ni idea No tenés ni idea